Ahora sí, mi chava, cuéntame tus broncas, porque conozco esa carita de perra a punto de morder. Matías, ¿qué pensarías de un desgraciado que te trata de farsante y que engaña a su novia con la mejor amiga de ella? ¿Estás hablando de... Patricia Silvana? Achis, achis. Pues tú que ya sabías lo que se traían esos dos. Nadie me fue con el chisme, Matías. Yo los vi hace un rato. Al pensar que ese embaucador de mujeres me dijo que ya habían terminado. ¿Desde cuándo está pasando esto, Matías? Desde hace un tiempo, chavita. Yo también me puse furioso y hablé con los dos. ¡Con los dos! Porque no me parecía que le hicieran esa cochinada a la señorita Sofía. Lo que no sabía es que siguieran con lo mismo. Es una traición y de las más bajas. Él me dijo que era Silvín quien lo acosaba. Y ella me aceptó que ella estaba obsesionada con él, pero que no lo volvería a buscar. Estaban en la oficina de la licenciada Silvana. Si es que es Patricio quien la busca, ¿por qué no me contaste nada, Matías? Ya te dije, mi chava. Pensé que ya se había acabado. Y además no quería perjudicar a la mujer que quiero. Salvador, la señorita Silvana te necesita en su oficina. Esta es la primera vez que pasa, Salvador. Tuve una debilidad. No mienta. Mejor amiga de Sofía. Matías ya me contó que usted lleva tiempo teniendo sus que veres con el licenciadillo. Así que déjese de cuentos e hipocresías. ¿Qué pasa, Patricio? Pensé que la noticia te alegraría y pues la recibes como un témbano de hielo. Tienes toda la razón. Discúlpame. No sé qué te haya dicho, Matías, pero ese deseo siempre ha estado interesado en mí. No me extraña que invente cosas absurdas, Salvador. Mire, señorita Silvana, Matías me contó lo que vio con sus propios ojos. Lo que usted le dijo. ¿A poco de veras cree que me voy a tragar eso de que usted es la única culpable y Patricio es una pobre víctima? Yo soy la que estoy en el Salvador. Me enamoré de un impusible. Yo creo que los dos tienen la culpa bien repartidita. No es así. Si usted le ofreció, él también aceptó. Le aconsejo lo mismo que a Patricio. Si quiere que su amistad con Sofía tenga una oportunidad, dígaselo usted primero. Yo ya le dije a Patricio que sea hombrecito y lo diga. Pero si ninguno de los dos quiere hablar derecho, no me dejan de otra más que cantarlo yo. Salvador, por favor, por favor, por favor, por favor, te lo suplico, no digas nada, por favor. ¿Eso es todo lo que se le ofrecía, señorita Silvana? Dame tiempo, dame tiempo, déjame pensar cómo decírselo, no es tan fácil. Usted sabrá. Con permiso, licenciada Silvana. ¡Imbécil! La licenciada Silvana echándose toda la culpa de su obsesión por Patricio. Como si ese sinvergüenza no rompiera ni un plato. Chavita, Silvia es débil. Sabrá Dios cómo le hizo la limeña de Patricio para convencerla de regresar a la mala vida. ¡Abre los ojos, Matías! Esos no terminaron nunca. Los dos le están viendo la cara a Sofía y no es justo. ¿Y qué piensas hacer? No me gusta andar de soplón, pero si ellos no tienen el valor, yo sí me arranco con todo. A mí me va de gorro lo que pase a Patricio. Pero Silvi, me preocupa que termine en la calle. Date cuenta que lo mejor que le puede pasar a Silvana es alejarse de ese tipo. ¿Qué pasó, compadrito? ¿Cómo está Irma? Está muy mal. Sinen cirugía. Dicen que se puede morir. Si te preocupa que el señor Aguilar se vaya a aprovechar del convenio, podemos blindar bien el contrato. No es la primera vez que lo hacemos. Sí, pero... Perdón. Ay, perdón. No sabía que estabas ocupada. Tengo que salir de urgencia. ¿Mi mamá está bien? Sí, Sofía. A ver, tengo que ir a ver a Armando. Alexa, ese tema tú y yo lo hablamos. A ver, Armando está en la Cruz Roja. Su mujer está muy mal. Voy contigo. Espérame, ¿sí? Sofía. Pasó algo grave. Acabo de hablar con Armando. Sí, Alexa acaba de informarme. Por favor, llévenos a la Cruz Roja. Yo puedo llevarla, tesoro. No, quédate a cargo de todo. No estoy en el celular, cualquier cosa. Vamos. Alexa, por favor. Perdón, Armando. Sé que no debí, perdón. No se preocupe, señorita Alexa. ¿Cómo está Irma, compadrito? Sigue en el quirófano. Me dice que a lo mejor no... Es una libra. Discúlpeme, señorita Sofía, por salirme así de la oficina. Fue una emergencia. Si estoy aquí es para ofrecerle todo el apoyo que necesite. Incluso si se requiere trasladar a su esposa a otro hospital. Gracias, señorita. La verdad es que ni siquiera lo había pensado. Fue todo tan de repente. Nunca pensé que Irma fuera a hacer algo así. ¿Familiares de la señora Irma Fernández? Sí, es mi mujer. Señor, la paciente presenta derrames internos, fractura de un cuerpo vertebral a nivel lumbar y un edema de la médula espinal. Pero lo más grave es el traumatismo cráneo encefálico. ¿Pero eso qué significa, doctor? La señora resistió una complicada y riesgosa operación. Pero tengo que ser fraco. En este momento las probabilidades de que su esposa sobreviva son muy pocas. Ánimo, hermano. Irma es muy fuerte. Doctor, sí es necesario llevarla a otro lado. Por el momento hay que esperar a que la paciente reaccione. Les comunicaré cualquier novedad. Con permiso. Gracias. Sé que a pesar de todo, guardas por irme a un cariño de años. Yo no quiero que pase nada, de verdad te lo digo. Yo pensé que la terapia le iba a ayudar a manejar mejor su vida, pero no sé qué la llevó a hacer esto justo ahora. Jeje, no es tu culpa. Tú sabes cómo me sentiría sin una libra, si tuviera que decirle a mi hijo que... que su mamá. Gracias. Te agradezco que aunque no apruebes lo que sienten Alexa y Armando, le des chance a Alexa de estar aquí. Ella iba a venir con o sin mi permiso. Así que preferí venir con ella porque finalmente este es un asunto de la empresa. Como empleado de la compañía apoyaremos a Armando en todo. Aún así es un bonito gesto de su parte. Míralos. Qué inofensivos nos vemos ante la adversidad. Y qué bueno que Alexa está aquí para apoyar a mi compadre. Si no, a lo mejor ya se me hubiera quebrado. Si ellos nunca hubieran traspasado los límites, esto no estaría pasando, Salvador. Esto está difícil saberlo, Sofía. Las cosas pasan porque tienen que pasar. Por ejemplo, a mí se me hace que ya estaba escrito que tú ibas a llegar a mi vida. En cambio, tú llegaste a la mía solamente para lastimarme. Me hiciste pensar que tú y yo podíamos lanzarnos al abismo. Sofía, no me canso de machacar que todo lo que dijo esa muchacha son puros cuentos. No es el lugar ni el momento. Mírame, Sofía. Mírame. Si hay alguien en quien puedes confiar. Es en mí. Dime, dime con el corazón en la mano si crees que cada palabra que te he dicho es mentira. Dímelo, porque yo sé que tu corazón confía en mí. Hasta el fin del mundo, y a pesar de todo, te amaré. Hasta el fin del mundo, a fuerza del corazón, te seguiré. Mi amor, no nos podrán detenerte.